¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¡Mierda otra vez! ¡Joder! ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¡El informe ha muerto! ¡Mira qué baflip ha acabado de hacer con la Superbike, chaval! ¡Qué guapo en una escalera ese! ¡Hostias! ¡Me voy a la playa, chavales! ¡Hola a todos, chavales! Aquí estamos en un gameplay con Tinky Wiki y no sé qué caras yo me mando a poner aquí. A ver, ¿cómo que dejar? Nada, listo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Encuentro del convoy, roba un furgón blindado. Bueno, esto debe ser una misión cooperativa de multijugador. Y vamos aquí en el coche. Conduce tú, Tinky, que yo paso. Que no sé... Y se sube por el lado que no es. Será notario. ¡Que te subas, puto mierdas! ¡Yo disparo! ¡Y Tinky conduce! ¡Vamos a por el camión blindado! ¡Oye, te puse este cítulón de seguridad! ¡Mira que nos vamos a dar un leñazo, eh! Ya lo verás. ¡Vaya cachambro que vamos, eh! ¡Un tremendo cuidado que lo vuelcas! ¡Cuál es el cachambro, tío! Hay que ponerle nuestras motivaciones a esto. Prepáralo un poco, eh. ¡Mimá! ¡Y ese por ahí volando! ¿Qué pasa con ese volando por ahí? ¿Entra más gente a jugar a esto? ¿O estamos tú y yo solos? Ah, vale, vale. ¿Por qué por ahí aparecen coches volando? No sé. ¿Qué haces conduciendo por la derecha? ¡Inglés de los cojones! ¡Vete por la izquierda! ¡Cuidado, madero, madero! ¿Dónde está el puto carro blindado, tío? ¿No le puedes dar a estar y marcar la ruta? Bueno, tú seguro que te la sabes de tu memoria. Pégate un salto guapo por ahí, hombre. Busca una rampa ahí. Vamos a romper la ventanilla. Y ya se hay por aquí aliado. Que ya me estoy aburriendo yo. ¡Toma! ¡Ay, la madera, mierda! Casi nos ve, eh. Disparo así por la ventana y tal. ¡Eh! Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Ah, no! ¡Alguien dispara por ahí! ¿Qué va esto? Hay que sacar el camión. El camión detrás. Pero es que mierda no sale por la ventanilla. ¿Aquí estoy conduciendo yo? ¿Aquí? Tienes que darle a L1. No, es en el E2. Ah, no, a L1. Yo es que tengo el conocido y no puedo apuntar. Dale, a L1. Dale, a L1. ¡Muere, cerdo! ¡No, no, no, no! Ya es nuestro, ya es nuestro. ¡Ay, vamos a pegar el palazo máximo aquí! Vamos a matar al conductor. ¡Acelera, coño! Que si no, no le damos al conductor. Hay que destruir el camión. No, no, dale en las ruedas. En las ruedas. En las ruedas. Voy a avanzar, espera. Voy a... Vamos a ver de cara, vamos a ver de cara. Hay que matar a todo esto, rompe. De la ventana al lado. Oye, de aquí se acaban las balas, ¿por qué? Pare de no. ¿Qué disparas, mierda, es eso? Muere, muere. ¡Y se bajan! Ah, está muerto. ¿Sabe qué pasa? ¿Que me bajo y me lo llevo o qué? ¡Venga, vamos a conducir el cachambro! El carro blindado aquí. Tienes explosivos, mi madre. ¿Qué? Tenía explosivos este coche, dice. No lo sé, tendrá droga o algo. ¡Que me lo dejo, que me lo dejo atrás, al Tinky! Yo me lo dejo atrás, rápidamente. Yo, espabila, eso, aquí. Mira el salto, vamos. Mira el salto, vamos a hacer. ¡Atención! ¡Qué salto de mierda! Es que no se candea esto, no va a andar ni para atrás. ¡Fredemano! ¡Ay, ay! ¡Ay, que lo volcamos! Joder, cómo se va esto. Tiene muchas fuerzas G esto, eh. Ni perdón, no lo uso ni nada. ¡Vamos ahí! ¡Fredemano, fredemano! Ya le tiramos aquí. ¡Uh, que se va de morro! ¡Subvira! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Fredemano, fredemano! ¡Fredemano, fredemano! ¡Fredemano, fredemano! ¡Fredemano, fredemano! Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ir al punto S y a llevar a los explosivos, ¿no? Aquí a la derecha. Lo abanicamos a la izquierda. Y luego, que nos pasamos 40 pueblos. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Ah, no tengo yo controladas las fuerzas G yo de este pueblo, chavales. Ni las cámaras, que me marean la perdiz que no veas. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Por Dios! ¡Uh, que lo tiro al puerto! ¡Que lo tiro al puerto! ¡Como en las películas americanas! Que siempre los tiran al puerto, al final, los coches que roban. Siempre hay un puesto de frutas para romper en las películas americanas. Y siempre después se tira al puerto el coche. No vaya a ser. Si no, no es una auténtica película americana. ¿Ya has conocido tú? ¡Tienes atención, eh! ¡Hay que tener un helicóptero! ¡Venga, me la juego! ¡Lo llevo yo al helicóptero! ¡Ja, ja, ja, ja! Vais a ver cómo conduce el helicóptero informe, chavales. El Tinky se la juega, ¿eh? Se sube conmigo ahí al nivel del río. A ver. A ver, ¿para subir qué? R2, vale. Y para ir para adelante. La seta, ¿no? Va, esto está tirado. ¡Es que lo vuelco! Vale, vale, vamos bien, vamos bien. Mientras no haya edificios para chocar con ellos. ¿Y cómo avanza este? Ya está, ya está, ya está, ya vamos. ¡Mierda! ¡Habéis un edificio! ¡No la juego! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Ahí la dice que nos bate! ¡Uy! ¡No la jugamos por entre los edificios! ¡Spiderman! ¡Help! ¡Spiderman, help! No podía ir por otro sitio informe, sino que tiene que ir jugando. Se la pone entre los edificios. ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, chaval, que me voy a matar! ¡Viva! Parece que voy borracho. ¡Eh, eh, eh! Vamos bien, vamos bien, Tinky. No te preocupes. ¡No jomites aún! ¡No jomites! Mira un helipuerto. Vamos a acercar aquí porque somos muy chulos. ¡Viva, que lo rompo! ¡Mira, mira! ¡A dónde marca! ¡Ah, que lo volcamos! Porque no frena la mierda esta, claro. Bueno, vamos a hacer aquí un looping para Peña. Atención. Ahí está, ahí está. ¡El puente! ¡Mierda, que se enrodo ahí! No pasa nada, vamos por el puente. ¡Guay, si no dices lo anda! ¿Y ahora qué vamos? ¿Arrastras con el helicóptero o qué? ¡Muy buena esponja! Vamos en coche mejor, ¿eh? ¿Cómo dices tú, Tinky? Mejor vamos en coche, chavales. Que lo de volar no es lo de informe. Deja a la vieja que nos viene la madera. No la atropelles. Pero cambia el coche, pillan un deportivo guapo, ese que viene de frente. Este es una cachambra, joder. Vamos aquí con toda la familia. ¡La, la, 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 la! ¡Una scooter! ¡Vamos en scooter! ¡Vamos en scooter! ¡Que somos canis! ¡Venga! ¡Para ese scooter! ¡Vamos en scooter! ¡Por Dios, tío! Y ahora no llegamos nunca, claro. Seguro que está lejísimo. Es por eso había el Kade en el bicótero. ¡No te doy a la mierda, eh! Nos tienes que pagar, eh. Bueno, por lo menos no explotó y no morimos. Solo le rompi la hélice. No está mal. ¡Uy, vaya cachambro llevamos! ¡Cuidado que está en rojo! ¡No te doy! ¡No pasa nada! ¡Que te va a probar! Ahí, ahí. Ni hacer nada. Respetando todas las leyes de tráfico. ¡Cuidado, Madera! ¡No, no! ¡Que dos multas! ¡Hemos quitado los puntos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Tú te confías! ¡Tire frente de mano! ¡Aquí pide frente de mano, Tinky! ¡Ese, ese! ¡Vira, vira, vira! ¡Eh, eh, eh! Tinky va a hacer los tiempos. En vez de ir de lado, espectacularmente, hace los tiempos. ¡A ver, que no! ¡Claro! Y ahora que tenemos que ir al barco a nado, ¿no? Tenemos que bajar por debajo. ¡No, no! Que tenemos que bajar. Pero no bajes de tirón, capullo, eh. Por aquí, ya, vamos. ¡Que te conozco! ¿Quién dispara? ¡Hostia! ¡Esplota el camión este en el que hay aquí! Yo no me la juego. ¡Vámonos! ¿Por dónde se suba el barco? Por aquí, aquí, vamos. ¡A ver, hay un barco! ¡Vamos a matar gente, a matar gente! ¡Eh, eh, qué dice! ¡Eh, eh, qué dice! ¡Sube, sube aquí! ¿Qué haces? ¿Cómo que estás de mucha morir? ¡Sube, sube! ¡Saca la sniper, me dice! ¿Y dónde hay de eso? ¿Dónde hay de eso? ¿Cómo la pongo? Ah, cuchillo, tal. ¡Sniper! ¡Ahí, sniper! ¡Wow! ¡Tengo una sniper! ¡Ahora estoy muy feliz! ¡Asómate, cabrón! ¡Vamos! ¡Tengo una sniper, pero de repetición! ¡Ninma, que he preparado! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! Creo que está muerto ya. Ahí uno a la derecha. Joder. ¿Lice down, eh? ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Que me tiro para abajo! ¿Por qué? Pero será, gilipollas, que me equivoco de botón y quiero recargar el carajo y la de dirección, ¿sabes? ¡Muy buena! ¡Incaída libre! Sí, voy, voy. ¿Puedes subir? Pero ¿por qué tengo la mierda en el...? ¿Cómo saco el...? ¿Cómo saco la pantallita esta del móvil? ¿No se puede sacar de la derecha la pantallita del móvil? Porque está la mexicana en la pesta de abajo. Porque está la mexicana en la pesta de abajo, joder, mando. A ver. ¡Joder! ¡Venga, guarda, mamá! ¡Joder! ¿Y cómo se esconde el maricón? ¡Vamos, vamos! ¿En el café de dentro de cachetores o no? ¡Que no sé qué hago con el móvil! ¡Que ya te digo, que no tengo ni idea! ¡Que no entiendo de edad, hombre! ¡Que yo no jugué a esto nunca! ¡Jugué en el 2 y nada más! ¡Hacé el burro con los trucos y las estrellitas! ¡Y matar 40 helicópteros y aguantar ahí el nivel! ¡Que yo nunca me hice el modo historia de este juego ninguno! Acabas, boludo, hacia adentro Acabes de morir todo Espera, tío, se mata, boludo Oye, tío, está buena, eh Se ve las tetas Se ve las tetas Se ve las tetas Que chunga es la hija puta, tío Por aquí, tío, por aquí Por la puerta de acá No, 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 por aquí, no, no Aquí ¿Qué haces? Se la lleva aquí al subsuelo Coño, estas partes de las partes, están a la puerta, ahí Cuidado ¿Qué dice este? ¡Que lo mataron! No me digas eso Me quedan cuatro vidas, Pony, joder No, pero que no es patarte la misión, eh Bueno, a ver Vale, por aquí Qué bueno, era un gilipollas aquí Bueno, era que te estoy dando la cabeza Bueno, vuelve, pero otro ¿Qué pasa? Unos sinvergüenzas, eh Pero acá es que está arriba ¿Y eso? Pero acá es que está arriba Yo hay que bajarla aquí Ahí Vale Tú primero, yo primero Tú primero, yo primero Eh? Que se asomen ¿Eh? Te estoy dando a ti la mano, quita Ah, va Muerte Es que hay uno A través de la caja hay uno, ¿eh? Sentido ¿Cómo se recarga aquí, tío? Ah, creo que... Al círculo Al círculo ¿Que me ha matado otra vez? Sí Venga, venga No, no Aquí no te os burro, hombre Yo qué sé Si no me entero, tío Yo no sé ni dónde tengo la vida Prácticamente Que es la franja esta En el círculo de la... ¿No? Y no hay puestos de hamburguesas Tenía que haber un puesto de hamburguesas Ahí para comernos Big Mac O algo así A ver... ¡Qué poco corre el puto gordo este! Estoy colocando la bomba Sí, ya falta poco Estoy colocando la bomba Ya está colocada Faltada la de arriba ¿Qué me dispara? Espérame ¿Dónde estás, tío? Ah, estás aquí ¡Ay, no! Ya está Yo estoy muerto Venga, vamos a colocar la de otra bomba ¿Qué hay que ir arriba? No, sí, sí Arriba esto La torre de control Sí Sí Va a ver si tú y aquí, vamos ¿Qué paquete soy yo a esto, eh? ¿Y qué? ¿Tiene misiones guapas para hacer esto? ¿El modo historia o qué? ¿Eh? Si tiene misiones guapas para hacer el modo historia ¿Eh? Si me voy a hacer el modo historia de este juego Sí, el modo historia es una pasada Sí, el modo historia es una pasada Muy realista No, no, esto es muy sencillo No, no, esto es muy sencillo Mira, ahora esta cara La coloco La estoy para afuera Ese todo lagado Que no se quiere morir Venga Hay un váter aquí Voy a cagar Voy a echar un ego aquí Mira, hay un truño Hay un truño ¿Qué dices? Pero este es un truño de... ¿Qué truño, tío? Es este Vaya truño Vaya navaja que hay aquí, chaval Mira ¿Qué dices? Pero este es un truño del Minecraft, eh Es un truño de carbón Como podéis ver ¿Qué dices? Aquí hay un truño también Mira, hay un truño en cada baño Ay, qué joder Deben ser las pastillas antiolor estas Son así A ver aquí también Aquí A ver Aquí hay un truño también Hay un truño por baño Serán cerdos No hay uno que tire de la cisterna, tío Vamos, vamos Ya aquí, tío Ya falta poco Ya falta poco Qué bonita vista, eh Me cago en la más Adiós Adiós Estás abajo, es que se puede subir más arriba. Ah, vale, sustentable esto. Ya voy, ya voy. ¿Me ves? Sí, voy, voy para arriba. ¿Me ves? Está aquí. Está aquí. Está no está la placa. No, a ver. Vamos a poner otra bombita, chavales, aquí con tinky-winky en GTA IV. Desvariando. ¡Qué emoción! ¡Hostia, coño! No, cobran, lo bien. A ver qué pintas tengo yo. Tengo perilla, soy muy feo. Soy muy feo, soy puri y no te lo son nunca. Soy un vampiro de la noche. ¿Qué dices? ¿Ya me ha matado otra vez? ¿Por qué me matan a mí siempre? A mí no me ha matado, eh. Y está en paz y cállate. Qué sinvergüenza son. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde cojones subo yo? Espera, la baja colocan. La baja colocan tú. A ver, baja por ti, ¿bajo?, anda por aquí investigando, ¿bajo?, ¿tú dónde estás?, allí enfrente. Yo estoy esperando, eh, para que estive la bomba, todo listo, todo listo. Yo voy en modo un chart, ¿sabes?, no, ya me manda. Acabo de encontrar aquí algo, ¿qué es esta maletín que hay aquí en el medio verde?, ¿qué es esto?, ¿cómo se coge?, ¿qué se puede coger?, debe ser vida, igual es vida y como la tengo a tope, ah, por esta puerta, ¿no?, vamos para arriba. Para arriba vamos, chavales. Arriba de esto, si. Cómo me caiga, me cago en llama. Cómo me caiga, me cago en llama. Ya estoy, ya estoy llegando. Hay que tener paciencia con el disgrafiado. No se puede matar. Jajaja. Veo, ahí quedó la punta, la escalera, sube, mierdas. Os franqueo por la izquierda, eh, yo. Ah, no se puede ir, qué desnaciados. Tanto se puede interactuar en este juego, y después solo se puede ir por más tocamos. Espérate de la puerta, no hay uno, tío. Me cago en llamar. Ten cuidado, clara de la puerta. Te estoy convectado en la puerta, espera. Espera, espera, con la de la camuna, con la de la camuna, con la de la camuna, a ver, en la puerta no, ahí es fuera de la puerta, ¿no ve? Bueno, bueno, cae, cae, apuntado, ¿no ve? Buena, ahora va a explotar todo, ya ha acabado la pantalla ¡Gerónimo, no quiere saltar! ¡Vamos! ¡Ah, qué espectacular! ¡Buah, que me maté ahí contra el borde del barco! ¡Vaya caída más chunga, me dice! Bueno, chavales, pues ya veis, misión superada, hasta aquí ha sido todo, que ya son 20 minutillos de vídeo Saludo de Tinky Winky, saluda ahí si quieres, saludo mío Y bueno, como digo siempre, chavales, like, favoritos, suscribiros para los vídeos y a viciar ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¡Mierda, otra vez! ¡Joder! ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¡Por me ha muerto! ¡Mierda, otra vez! ¡Mierda, qué va a hacer me acabo de hacer con la Superbike, chavales! ¡Qué guapo, en unas escaleras, eh! ¡Hostias! ¡Un va a hacer y le voy a la playa, chavales!